Aquí hay un litro de agua, lo hemos dejado toda la noche en reposo. Por la noche lo dejamos toda la noche para que se asiente, asiente de alguna manera, que se limpie el agua. Vamos a tomarnos un vaso de 240 mililitros. Pero vamos a tomar más. ¿Cuántos? Son 6 vasos. Son 6 vasos de 240 mililitros seguidos, uno tras el otro. Toda esa cantidad de agua la debes hacer o en ayunas o antes de acostarse. ¿Qué pasa, tranquilo? ¿Qué pasa? Toda esa cantidad de agua llega aquí al colon. El colon tiene unas espíritas. ¿Qué hace? Que esa cantidad de agua, mire toda esta cantidad, colon ascendente y colon descendente, llega a tu estómago y después pasa al colon. Toda esa cantidad de agua. ¿Qué hay que hacer para que esta agua regule todo su sistema y elimine enfermedades? Se llama terapia de la hemotopoiesis. Consiste en tomar 6 vasos de agua, uno tras el otro, seguidos, y hacer 20 minutos de gimnasio. Así sea saltando, así sea corriendo o así sea, de alguna manera montando ciclas. Pero hay que mover toda esa cantidad de agua que está aquí en el colon. Hay que moverla, ¿cómo moverla? Para que purifique la sangre, para que esa agua entre directamente a nuestro organismo y purifique la sangre. Elimine trastornos metabólicos, problemas gástricos, problemas de colon inflamado, problemas de hemorroides, problemas de mala circulación de la sangre. También problemas de rendimiento del corazón, o sea las palpitaciones. Ayuda a eliminar más de 15 a 20 enfermedades haciéndolo seguido durante una semana. Si su enfermedad es más crónica, hágalo por 15 o 20 días. Pero no se lo olvide, son 6 vasos de agua para que esta terapia de la hemotopoiesis, que es la terapia de la cura de la enfermedad de colon, actúe en su cuerpo.